¿Estamos 22 personas? Muy bien, ahora inicie la grabación. Buen día a todos. Hoy entonces es un repaso para el examen final de Génito Brinario. Solo los slides importantes. ¿Está bien? Bueno, a ver, somos 22. La ola va a quedar grabada. Y voy a postar aquí en la plataforma. Ah, me escribió la plataforma, pero... Ahí en la plataforma le voy a postar. Ya dejé preparado un espacio ahí. Para postar la videoaula de hoy. Muy bien. Entonces iniciamos con Sistema Orinario. ¿Están viendo este slide? ¿Para poder iniciar? Sí, profesor. Excelente. Profe, el álbum está con un poquito de eco. Sí, ya pregunté acá la parte de asistencia técnica. Esta era la mejor sala, me dijo. Pasando. ¿Está bien? Este tema de prueba. Si alguien puede ir anotando. Después me va pasando. ¿Está bien? ¿Está bien? También, también, Isabel, la presente. Slide número 9. Clásico, clásico. ¿Dónde está el hilio renal? ¿Está bien? Acá, borde media. Creo que van a ir relembrando lo que siempre hablamos de esto. Ilio renal, entonces, está en el borde media. El hilio morificio, por donde entra y salen los elementos vasculonimicos. En cualquier órgano. Muy bien, avanzando. Esta secuencia, no recuerdo si caería en la prueba parcial. Los cálices menores que se unen para formar los cálices mayores y después la perivinan. ¿Alguien lembra si este caería en la parcial? Acá están los cálices menores. Los cálices que se unen, creo que sí caería en la parcial. Sí, creo que sí. Entonces, tema de prueba. El tema del examen final se ha enfocado a los parciales. Entonces, lembra esta secuencia. Cálices menores se unen y forman los cálices mayores, que son tres. Superior, medio e inferior. Creo que este cálico mayor es lo que cae en la parcial. Entonces, recuerda, los mayores son. Acá se ve solo dos. Pero son tres. Este puede ser uno, dos, tres. Pero nos da muy esquemática. Pero son tres. Superior, medio e inferior. El line número 12. Este también es importante recordar. El line número 16. ¿Qué órganos encontramos por enfrente del riñón derecho e izquierdo? Acá tenemos hígado, principalmente a la derecha, a la izquierda, estómago, páncreas, vaso. Ellos solo están a la izquierda. Creo que hay alguien que quiere entrar, me parece. Sí, querido. Vamos a aceptar la pierna ahí. Entonces, acá. El line número 16. Es ya preparación para examen final. Muy alentador esta aula. El día que ya es el repaso para final. Después ya están en... Se van a despedir de anatomía. Va a quedar para un recuerdo, ¿verdad? La costilla satélite también puede ser interesante. El line número 20. La costilla número 12. Acá vemos algo importante. Los riñones están protegidos por las dos últimas costillas. En parte, por lo menos, la parte superior. La parte inferior, no, la está cubierta por la parte muscular. Se le llama que son órganos tóraco-abdominales. Están en el abdomen, pero tienen relación con la pared torácica. Excelente. Costilla número 12. Costilla satélite. Este 21 también preguntamos. ¿Alguien lembra que puede caer en la prueba de este? ¿Qué podemos preguntar en la prueba de este slide? De la arteria genital. Que una desemboca en la vena cava y la otra no. Casi. Esa arteria, esas son las venas unadales. ¿Me lembran? Que uno termina en la cava y la otra en la veía renal. Una es más corta y otra es más longa. Exactamente. En este slide, lembrar que la arteria renal izquierda es más corta y la derecha es más larga. El slide número 21. Y lo que acabaron de responder fue con respecto a las venas. Casi. Otro tema de prueba. Slide número 25. Lo que la compañera comentó es este. Que la vena testicular en el hombre y ovárica en la mujer tienen terminación diferente. A la izquierda termina en la vena renal izquierda y a la derecha en la cava. También lembrar que uno es más longa, más larga y la derecha es más corta. Es a la inversa con las arterias. La arteria renal izquierda que vemos aquí es más corta. Pero la vena renal izquierda es más larga con la posición de los vasos. La cava está a la derecha y la horta a la izquierda. Muy bien. Este también lembro que cayó en la prueba parcial. ¿Alguien recuerda? ¿Qué debemos saber de este slide? La secuencia, la vena renal, arteria y pelvis, que la vena es más anterior. Excelente. Lembrar la secuencia. ¿Quién está adelante en el medio y atrás? El primer elemento que vemos aquí es la vena renal. ¿Está bien? Cuando operamos un trauma de riñón que solemos ver, si está muy destruido el riñón, se divide en grados, pero si está muy destruido y tenemos que tirar el riñón completamente. Ahí tenemos que identificar la vena, la arteria y la pelvis y demás. Hacemos más ligadura en cada uno de estos elementos y corto. Ligadura y sección y ahí se tira el riñón. Entonces tenemos que lembrar más o menos la disposición. ¿Quién está en la frente? ¿Quién está en la atrás? ¿Por qué? Porque la vena, por ejemplo, no tiene mucha presión. Entonces podemos hacer una ligadura con un pío, una ligadura nomás. Ahí tranquilo. Voy a hacer dos. Pero uno está moviendo. Pero la arteria que está atrás, se hace doble ligadura. Y otra, que sale directamente de la aorta y tiene mucha presión. Entonces debemos saber qué arteria, qué arteria, cuál es la pelvis. Entonces lo que siempre contamos es cuál es el elemento más anterior, la vena. Muy bien, aquí en este slide, número 27, si quieren anotar. ¿Qué se puede preguntar de este slide? Un clásico también. ¿Qué se puede preguntar? ¿Qué se puede preguntar a partir del abro inferior del riñón? También, sí, la longitud. Principalmente, lembrar que el izquierdo es más largo. ¿Por qué? ¿Quién está respondiendo por ahí? ¿Por qué el riñón derecho está más abajo? Ah, acá está Sara, ¿eh? Sara estaba en el Brasil, Ralph Price, el que le complica a Ponchi. ¿Cómo es el asunto de ese Sara? Profe, una pregunta. ¿Cómo yo voy a hacer con la asistencia? ¿Eh? ¿Te marcas ahí quién está? ¿Cómo hacemos con la asistencia? ¿Por qué el límite de la clase está? Así que me deja molesto eso. Espera, voy a ver un poco, gente. Acaba de tirar un sprint. O sea que... Están bastante, pero... Mucha gente no está. Voy a dar un intervalo y ahí voy a colocar la asistencia en la plataforma. Ok, ok. Después del intervalo. Dale. Dale. Quieres estar los compañeros. Chamada después del intervalo. Acá entró Brambo. Siguiente slide. Número 9. Ley de Luzka. Tema de pruebas seguro. La caída en un parcial. Y lo más seguro que caiga en un parcial. ¿Qué podemos preguntar de la ley de Luzka? ¿Por dónde pasa el riñón, el reter derecho y por dónde pasa el reter izquierdo? Porque incluso... Exactamente. El derecho pasa por delante la idiaca externa y el izquierdo por la idiaca común. Anoten ley de Luzka. También recuerdo, no sé si en urinario o en genital femenino, recordar esta relación. La ley 31. La arteria uterina pasa arriba, encima del ureter. Este es el tema para el cristal femenino y para urinario. Entonces, si están relembrando algunas cosas. Trigonovesical... También es importante, el slide número 32, cómo está formado. Dos orificios ureterales y uno uretral. Muy bien. Excelente. Vejiga. ¿Qué podemos presentar aquí de este slide? A ver cómo estamos. ¿Y la ubicación de la vejiga? Sí. ¿Qué, por ejemplo? ¿Qué? La ubicación, sí, sí, sí. ¿De acuerdo? ¿Cómo? ¿Cuál está más alto? ¿Verdad? Ah, sí. ¿Por qué el nombre está más alto? La mujer es más anterior, el hombre es más superior. ¿Cuál es el reino? Muy bien. Creo que voy a dar puntos a los que están presentes, ¿verdad? ¿Se merecen? Sí, por favor. Entonces, ¡hoy, profesor! Después, el intervalo que liga la cámara va a ganar puntos. No, estoy feia. Muy feia. Bueno, bueno, tranquilo. Bueno, bueno, tranquilo. A ver, avanzamos. Por la próstata está más encima, la vejiga en el hombre. ¿Sí? Como les habla, el aire, la mujer está más enfrente, por el útero. Nada más. Trígono vesical, ya dijimos. Sí. Uretra. Anatomía. ¿Qué podemos preguntar de este slide? Una cosa nomás, solo una cosa. La longitud. Muy bien. Excelente. ¿Quién respondió? Yo. Leonardo, 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 Leonardo da Vinci está con nosotros. Solamente la longitud, ¿está bien? Y en la mujer, ¿quién lembra? ¿Cuánto medía? De cuatro, de tres a cuatro. Tres a cuatro, muy bien. ¿Quién respondió, Leonardo? No. Ah. Dice que la voz sale un poquito, pero da para más o menos percibir. Bueno. Ah, sí o sí, slide número 50. ¿Cuáles son las porciones de laurentano? Intramural, prostática, membranosa y esponjosa. Creo que no está muy complicado, son muchos temas nomás, pero... Uretra femenina. Slide 51. Eh, 61. ¿Qué podemos preguntar en este slide? Acá hay dos cosas. Vamos ver cómo está. ¿La longitud? ¿La longitud? Excelente. ¿La longitud? ¿Y qué es exclusiva para la orina? Muy bien. Muy bien. Solo orina. ¿Por qué están un cuadro mismo aquí? Porque en el hombre, doble función. Irina y temen. Excelente. Creo que están preparados para el examen final. Esto fue sistema urinario. No sé si vamos a hacer videos cortos. Voy a cortar este, ¿verdad? Para que sea solo urinario y vamos a empezar femenino. ¿Qué le parece? ¿Puede ser? Ok, puede ser. Puede ser, profesor. ¿Puede ser, profesor? ¿Puede ser, profesor? Voy a detener esto, entonces. Esto fue urinario. Slide importante para el final. Todo enfocado a los parciales. Todo enfocado a los parciales. Gracias a todos. Todo enfocado a los parciales. Gracias.